Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con el tutorial número 4 de la reparación del televisor LG 49LF5400 si no has visto los tutoriales 1, 2 y 3 abajo en la descripción del video te voy a dejar un link para que puedas verlo en los cuales también hemos diseñado un circuito probador o un circuito activador de fuentes de poder el cual pues lo hemos aplicado en el tutorial número 3 donde hemos comprobado que la tarjeta fuente de poder pues está en buen estado bien, la habíamos encontrado a bajo voltaje dudábamos que fuera ella la de la avería pero con el circuito lo hemos solucionado abajo en la descripción del video te voy a dejar el link del tutorial número 3 donde muestro la manera de como armar este circuito ok muy bien en este tutorial vamos a enseñar una técnica muy sencilla para comprobar para comprobar el cortocircuito en la tarjeta MINE entonces la falla en este televisor no consiste en la fuente de poder entonces es evidente que la falla está en la tarjeta MINE entonces podemos nosotros tomar lectura de algunos de estos pines y determinar si tenemos cortocircuito en algunos de los cortocircuito en algunas de las sub fuentes que incorporan estas tarjetas MINE entonces es necesario que tú reconozcas que en estas zonas bueno podemos encontrar lo que son las sub fuentes que alimentan las demás zonas que conforman esta tarjeta como lo que es el selector de canales como es la sección de HDMI y como lo es la sección de sonido y de video ok entonces para poder realizar estas pruebas yo recomiendo usar un multímetro analógico porque el cual he venido mostrando en muchos otros tutoriales este multímetro análogo me gusta usarlo porque es muy muy exacto en las medidas ok entonces algunos me preguntan que si estas pruebas se pueden hacer con los multímetros digitales y claro desde luego se pueden hacer pero no van a tener la precisión exacta como lo tiene un multímetro análogo vale la pena que adquieres un multímetro análogo para que puedas hacer de la forma más práctica este tipo de pruebas ok entonces lo que haremos es lo siguiente recuerden que acá encontramos únicamente dos puntos de referencia de 13.2 voltios pero que se repartía en 5 pines por tanto el pin número 2 que encontramos en la tarjeta fuente de poder era lo que representaba tierra chasis entonces nosotros vamos a tomar tierra chasis desde este tornillo desde la placa metálica y vamos a usar nuestro multímetro en la sección de resistencia para medir ohmios la escala más baja que tiene este multímetro es x por 1 creo que en los otros multímetros estándar es a 200 ohmios o 400 ohmios eso esas deberían de ser las escalas que tú tienes que usar para poder hacer estas pruebas muy bien lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a verificar los puntos de referencia que adentran a lo que es este cable que conduce hacia la tarjeta main recuerden que únicamente encontramos dos puntos de referencia de 13.2 voltios pero se dividía en 5 pines entonces el pin este color café este nos está indicando que es el pin número 1 el cual corresponde a el Swiss Power Ohm entonces verificamos que el segundo pin era tierra chasis y el tercero pues es el primer punto de referencia de 13.2 voltios entonces como puede ver acá lo que nosotros estamos haciendo con esta prueba vamos a verificar el pin número 2 vamos a verificar el pin número 3 el cual es el primer punto de referencia de 13.2 voltios y el pin número 4 si te das cuenta no tengo ninguna lectura ahora voy a medir los pines del otro lado en este caso sería el pin número 4 y el número 3 si puedes ver y lo que es el número 2 esos son los 5 puntos de referencia de 13.2 voltios y como puedes apreciar no está midiendo ninguna resistencia este es tierra chasis ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a intercambiar las puntas y voy a hacer el mismo procedimiento pin café número 1 2 tierra chasis tercero primer punto de referencia de 13.2 voltios el cual pues me está marcando una resistencia el pin número 4 si puedes ver es la misma resistencia vamos a pasarnos al otro lado pin número 4 puedes observar es la misma resistencia pin número 3 y pin número 2 porque son los mismos puntos de referencia de 13.2 voltios ahora si hubiéramos encontrado resistencia cuando medimos de la forma positiva entonces estaríamos verificando que esta línea la que encontraríamos con resistencia tendríamos que darle seguimiento y trabajarle a lo que es la subfuente donde ella conecta con eso nosotros estaríamos descubriendo que subfuente es la que está causando la abría pero en este caso ninguna de estas líneas ninguno de estos puntos de referencia encontramos resistencia al invertir las puntas esta técnica que les estoy enseñando yo la he adquirido pues considerando lo que es la lectura de un rectificador vamos a medir este rectificador si puedes apreciar acá no tengo ninguna lectura pero si invertimos las puntas entonces si ya nuestro rectificador nos está dando la lectura correspondiente al invertirlo nuevamente si puedes ver no da ninguna lectura y los que nos dedicamos a la electrónica reconocemos que si un rectificador mide a ambos lados pues es un rectificador dañado entonces es la misma estrategia que estamos aplicando acá es la misma estrategia entonces sucede que si nos está midiendo acá invertido entonces nos da una clara evidencia que tenemos zonas en cortocircuito en la tarjeta MAI pero como pudiste apreciar no tenemos absolutamente ninguna resistencia al invertirlo pero al lado positivo pues si tenemos resistencia significa que que está en buen estado ahora vamos a medir lo que es la línea del stand-by la que corresponde a la línea café vamos a hacer el mismo proceso si puedes apreciar tenemos una resistencia de 100 ohmios ahora voy a invertir las puntas y acá tenemos una resistencia de 10 ohmios vamos a invertir nuevamente para que pueda apreciar la respuesta que tenemos acá al tomar lectura si puedes ver tengo una resistencia de 100 ohmios lo que significa que acá en la línea del stand-by es la que tiene cortocircuito entonces vamos a retroceder a lo que es a lo que es la zona donde conecta la línea café la cual es stand-by vale la pena que podamos hacer una observación detenidamente para encontrar las averías en este tipo de televisor quiero mostrarte como se encuentra este televisor en lo que es el el procesador de video si puedes ver acá está una zona recalentada acá está una zona inflada significa entonces señores que la falla en esta tarjeta MINE definitivamente es el procesador de video entonces debe ser el que está causando todas estas averías en esta tarjeta MINE no tenemos más que reemplazarla es la única opción que tenemos dado que este procesador pues no está a la venta comercialmente al menos en este país entonces nos vamos a dar la tarea entonces de comprar lo que es la tarjeta MINE completa para resolver esta avería muy bien señores he mostrado en este tutorial la manera de determinar cuál de las dos tarjetas está averiada he enseñado la manera de armar el circuito para poder activar manualmente las fuentes de poder he enseñado unas técnicas que te pueden servir para encontrar cortocircuitos en las sub-cuentas que traen las tarjetas MINE esas técnicas muy sencillas te pueden servir muchísimo para poder resolver averías en las tarjetas MINE muy bien si te ha servido el video no olvides darle like suscribirte si no te has suscrito y comparte mi video para que el canal siga creciendo ok muy bien señores nos vemos hasta el siguiente tutorial que el canal no olvides no olvides no olvides